Esto pasó en Radio Noticias. Uno por el Comité Provisional por la Memoria, y otra por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros nos opusimos en la presión preventiva, pedimos la libertad por falta de mérito, y en subsidio se planteó las coligeraciones en el caso de los nuevos imputados por distintas situaciones. En el caso de las mujeres, tienen hijos menores de 5 años, en el caso de los hombres, algunos son hipertensos, tienen patologías que deben ser tratadas en domicilio, más la situación del encierro de estos 33 días, que se agravó la situación del estrés que tienen especialmente los imputados, porque no nos olvidemos que son nueve policías inocentes presos. ¿Por qué? Porque le intentaron salvar la vida a Alejandro Martínez. ¿Quién era Alejandro Martínez? Era una persona que estaba abandonada por la familia, que estaba en una situación de calle, con una indemnización, con un accidente de trabajo que había cobrado, pero era una persona adecuada a las drogas, era en este caso un toxicómano, no lo digo a boca de jarro, sino esto surge de una pericia, que se hizo en el albunaje de trabajo número 3, antes del asesoramiento de Martínez, y que tenía que estar acompañado por un cuidados de la pauta, y por las 24 horas, porque no podía estar solo Martínez en la vida pública. Y acá lo que se pregunta a la gente es si lo captó la policía, o si lo capturaron dentro de la dependencia policial, no es así, porque tenemos las pruebas, de hecho declararon los empleados del hotel, Fontanin Blu, especialmente el empleado Luna, que lo vio lesionado, destruyó toda una habitación, destruyó toda una habitación, tuvo caídas dentro de la habitación, de hecho estaba mojado cuando vino el personal policial, estaba directamente con pantalones gordos, una primera negra, y lo encontró en el descanso de la escalera del sexto piso, del personal policial contra Martínez. Lo previenen, inicialmente por un delito de daño, toma intervención el doctor Gamaleri, que ocurre cuando lo trasladan directamente del hotel hasta la dependencia policial, empieza a tener un brote psicótico Martínez. Empieza a decir que el patrocinero se derretía, que salió una mano, que lo tenían que matar, y esas mismas alucinaciones lo había realizado el 16 de noviembre, cuando había sido internado en el hospital de San Clemente, que se escapa del hospital, y de hecho hay un perfil psiquiátrico, que fue en este caso descripto por la doctora Zamora, que esta misma galena fue la que negó la atención médica del mentado Martínez en el momento de ser prevenido, ¿por qué? Porque decían, no hacemos precarios médicos de las cero horas hasta las ocho de la mañana, y en ese momento Martínez entra en una crisis. Martínez tiene una fractura costal, de la séptima a la novena, que eso surge de la primera autopsia, de la segunda autopsia que se realiza, y eso le generó una motora, porque tuvo una congestión pulmonar, o sea que eso es la infiltración, en este caso, de sangre en los pulmones. Entonces mala excitación, producto en este caso de la ingesta de tóxicos, y eso generó en este caso la producción de un infarto traumático. Pero esta parte médica, legal, que no surge de la primera autopsia, porque la primera autopsia habla de una asfixia mecánica externa, que eso es lo que generó, en este caso la sospecha del Ministerio Público Fiscal, que nosotros después la pudimos en este caso ver, en las pericias hematopatológicas, yo de hecho participé en las pericias, las presencié, suele concurrir a todos los actos periciales, porque me gusta interiorizarme, era la corta técnica de los funcionarios de la justicia, y cuando vimos el corazón de Martínez, era un corazón atrofiado, con un peso de 350 gramos, y con una fibrosis. Entonces sumen las concausas que tenía Martínez, más el deterioro físico, y eso es lo que lleva a la muerte, a Martínez. Y se fallece en el interior del calabozo. Por eso es una muerte en custodia, pero no significa que lo hacen torturado. Tenía lesiones previas al deceso, de distinto tipo de data, que fue certificada por el doctor Alfredo García, el médico de policía, que es el que constata el deceso, en el interior del calabozo. Hay una denuncia, en este caso, hay una denuncia contra Martínez, no contra Martínez, contra la doctora Zamora, por el delito de abandono de personas, a donde el doctor Prieto la desestimó, y nosotros, bueno, la volvimos a denunciar, porque acá se tiene que investigar que hay un delito de abandono de personas, calificado, ¿no? El juez tiene cinco días para resolver la prisión preventiva, y todos los planteos subsidiarios que hicieron las defensas. Uno de los planteos que hizo esta defensa fue la reconstrucción del hecho, que lo pedimos al doctor Prieto, en el cual la negó, porque si daba lugar a la reconstrucción del hecho, era como que se esclarecía más la causa, y los roles, ¿no? Entonces, con esta circunstancia, estamos esperando, en estos cinco días, que el doctor Zapiola va a resolver, en este caso, la requisitoria de la preventiva, más los planteos defensistas, como para ver si decreta la prisión preventiva, si los procesa y decreta la prisión preventiva, o si los procesa, ¿no? Y los envía, en este caso, con un arresto domiciliario, de forma excepcional, a sus domicilios. Ese es uno de los puntos que nosotros solicitamos en el día de cerco. El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires establece para el Ministerio Público Fiscal un plazo de 15 días por una prórroga de igual término. Son 30 días que tiene, en este caso, el fiscal para requerir la preventiva. De hecho, la requirió la preventiva el 19 de diciembre. O sea, se tomó los 30 días, en este caso, el fiscal. El juez de garantías tiene 5 días de términos procesales corridos, no hábiles, como para resolver la preventiva. Puede resolverla la prisión preventiva o no, en estos casos. Para que resuelva una prisión preventiva el juez de garantías tiene que estar acreditado el hecho, la pena en expectativa, en este caso, y los peligros procesales de fuga. Cosa que acá nosotros nos opusimos a la medida cautelar de la prisión preventiva al encierro preventivo porque entendemos porque no hay riesgos procesales de fuga, porque ninguno tiene pasaportes, son todos de la costa. Solicitamos que eventualmente, más allá de la libertad por falta de mérito, porque no hay prueba para la prisión preventiva, no hay una certeza positiva que hayan cometido, en forma subsidiaria, si el juez se da a pasar en contra, que se evalúe el arresto domiciliario, por razones extraordinarias, por razones de salud, propiamente dicha. Somos Radio Noticias.